sean todas y todos muy bienvenidos a este último capítulo del expreso cabezón de esta temporada y tenemos un invitado muy especial en este programa que ha querido hablar de lo que son los propósitos la ética y como éstas influyen en las necesarias transformaciones que necesitamos para avanzar de mejor forma a nivel personal y a nivel de la sociedad este invitado ha sido un protagonista muy importante de los negocios en hace más de 25 años y en particular dentro de lo que el ecosistema de lo que es el retail en nuestro país y en latinoamérica ha sido una persona que ha podido agregar valor y protagonizar muchos cambios y muchas transformaciones por eso ha sido digamos una invitación que hemos hecho porque es una voz informada y también una voz importante en estos tiempos en donde necesitamos también mayores reflexiones y también mayores virtudes y mayor valentía para protagonizar estos necesarios cambios y transformaciones para construir una mejor sociedad y mejores empresas nuestro invitado es jaime soler él tiene formación de ingeniero comercial de la universidad de chile recibió el año 2016 es importante decirlo un reconocimiento de su alma mater por el ser el ingeniero comercial más destacado y también tiene estudios en northwestern university de posgrado quiero invitar a jaime soler eres muy bienvenido jaime y es un orgullo poder contar contigo en este último expreso cabezón muy bienvenido jaime muchas gracias jorge por la invitación acá estamos felices de acompañarte el único problema que todavía estoy esperando mi expreso cabezón así que me lo tuve que servir desde mi propia cosecha pero no llegó nada todavía no llega nada supongo llegarán los próximos minutos en cualquier momento tocan el timbre muy bien estamos muy bien jaime y para partir hablando quería aprovechando toda tu experiencia esta experiencia siento que has tenido en el mundo de los negocios y estuviste el 2014 al 2018 además como CEO de Sencosud y estuviste también tomando roles de mucha gestión de mucha importancia también desde muy joven entonces por eso también creo que el poder contar contigo y tener tu mirada va a ser relevante y también un poco saber en qué es lo que has estado también después de este después de haber dejado de ser CEO de Sencosud y en esa línea quería partir preguntándote tiramos los fuegos de inmediato cuál es tu mirada cómo cómo estás viendo actualmente habiendo pasado esta pandemia este estallido social que nos afectó en chile cómo estás viendo a las compañías multinacionales o multilatina en nuestro país actualmente cuál es tu mirada linda pregunta George eh mira la verdad y y desde la derecha al frente a veces uno 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 opina y es mucho más duro en en el rigor mismo estar a liderando dirigiendo un negocio pero yo no soy muy optimista de 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 lo que me toca ver eh eh creo que que las empresas eh sin duda están amenazadas las multinacionales eh y y te lo te lo diría en tres en tres ámbitos ¿Ah? El el financiero el de negocio y y el de personas finalmente y cuando y el financiero es un un fax un hecho que cuando tú miras el Ipsa en Chile de las cuarenta principales empresas en diez años está totalmente estancado la gran mayoría de las empresas multinacionales que que transan ahí pierden valor los en los últimos diez años o sea valen menos en algunas en peso nominalmente o sea imagínate eh y otras en y en dólar prácticamente todas eh ponente su valor es menor al que tenían su market cap su valor de mercado es menor al que tenían hace diez años eh cuando quizás la excepción puede ser la banca o o alguna o alguna empresa como de commodities como Sokimich pero cuando uno ve el retail el retail eh las principales empresas retail del país valen todas menos de lo que valían hace hace diez años eh cuando uno ve lo que pasa con las aerolíneas la tan pierde todo su valor eh el el mundo del juego los casinos eh lo que pasó con Enjoy que tampoco tiene valor hoy día entonces cuando analizar el Ipsa en Chile eh es bien duro y todas pierden valor y yo creo que el el mercado te enseña a te enseña a ser humilde porque en estos últimos diez años pasamos por años muy buenos de la economía en Chile y por momentos más duros esto viene antes yo te diría de la de la crisis social y de 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 la pandemia y yo diría este país con con tasas de interés que en los últimos veinte treinta años no tuvo con inflación de dos dígitos que la generación actual que está liderando estas compañías tampoco está acostumbrado a a operar y a manejar donde la caja pasa a jugar un rol aún mayor del que del que siempre ha jugado y y sin duda que se hace se hace difícil operar para compañías que tienen un nivel de deuda que no es razonable entonces si si el tema este te pilló con con niveles de deuda un poco más allá de lo razonable evidentemente el 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 día a día estas compañías se ha amenazado y se ve más más complicado imagínate qué le queda a las empresas medianas o a la o a las pymes en 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 esta situación eh al final las compañías van a ser presas de sus propias decisiones y y han pasado malos ratos o sea financieramente desde el análisis financiero puro es duro después en el segundo eje en en el negocio en 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 la mirar al consumidor en la industria que nosotros más conocemos el la ecuación de valor del consumidor migró de manera radical cambió mucho la tecnología y la logística pasaron a jugar un rol que nunca habían tenido el negocio que tú conociste en el cual tú te formaste que un negocio físico briga morter de tiendas físicas donde uno físicamente adquiría los bienes donde uno físicamente compra compraba y adquiría todo y donde uno se dirigía a un centro comercial pasó a ser un negocio mucho más omni donde lo físico sigue sigue existiendo en el fondo pero tú pero tú además eh te encuentras con un consumidor que que cuya expectativa genera una experiencia de consumidor eh única y consistente en cualquiera sea el punto contacto entonces el punto contacto ya no es el ya no es el físico vas a ser tu casa también por ende estas compañías pasan de mover containers a mover unidades entonces la logística cambia la digitalización de estas compañías fundamental y las que no lo hicieron en su momento se encontraron con una pandemia donde digitalmente no estaban preparados para entregar en tienda para entregar en casa y y eso se refleja muy bien en lo que pasó en las participaciones de mercado en las empresas de alimentos por decirte algo entonces eh adaptarse y ahí te estoy te estoy mencionando los cambios que ha tenido el consumidor en este tiempo pero además los cambios que ha tenido el país en lo político en lo social te requieren un un pensar diferente un actuar diferente que yo siento que que algunas lo logran hacer de mejor manera pero la verdad que todas están bastante amenazadas y bastante complicadas y ahí siguiendo con el ejemplo que te puse al principio financiero el principal retail de chile en tamaño es el grupo falabella el grupo falabella valía tres veces un marketplace como como es el latino como es mail y mercado libre hace solo cinco años y hoy día no llega al 10% su valor entonces también el mundo financiero ha premiado a ese negocio más digitalizado que parte digital y no le ha dado tiempo al negocio físico a adaptar sus sus economics o sus maneras de operar y y en el fondo a a ir hacia un hacia un mundo mucho más omnicanal entonces además el mundo financiero no te da respiro y te exige trimestre a trimestre resultados y por ende te hace la ecuación más difícil eso es el principal cambio a nivel de consumidor y después a ni a nivel de personas estimado que es un tema que a ti te gusta yo soy crítico de y no no sé si los los liderazgos de estas de estas grandes compañías tienen sin duda la empresa tiene la capacidad de reclutar pero y y tiene la capacidad de pagar buenos sueldos por los tamaños que tiene estas grandes compañías que en chile tiene una escala que les permite operar no solo local porque es el otro problema de nuestro mercado un mercado pequeño por lo tanto necesitamos de estas grandes compañías para que tengan alguna posibilidad de compartir y operar de manera operar internacionalmente y ser exitosos pero cuando uno analiza el el reclutin puede estar pero y y puedo pagar buenos sueldos pero finalmente si no tengo la capacidad de inspirar de generar un sueño común de tener líderes modernos que entiendan esta nueva ecuación de valor del consumidor que entiendan lo que quieren la nueva generación de de ejecutivo tampoco son muy buenos reteniendo entonces en en al menos en lo que yo veo considero que estas empresas tienen una fuga de talento relevante y que diría están están también amenazados en 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 temas como es el la formación de sus liderazgos dentro de estas compañías por lo tanto esos son los aspectos un poco más duros que yo veo por otro lado está la escala que han desarrollado y lo exitoso que ha sido en la TAM en 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 los últimos diez años y por ende siempre al tener ese tamaño me da la oportunidad de 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 ir tomándome mi tiempo generando los cambios que que requiero y seguir siendo lo exitoso que he sido en los últimos diez, veinte, treinta años pero hoy día la situación es 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 dura para ellos sin duda esa es mi mirada al menos. Gracias Jaime y y entendiendo la la relevancia lo que tú comentabas y de los liderazgos tú sientes que estos liderazgos se han transformado para enfrentar esta década eh o sea tú tú puedes traer estrellas pero una cosa que tú siempre ha hablado es que el equipo está sobre cualquier estrellita entonces tú sientes que estos liderazgos están siendo capaces de facilitar las colaboraciones también? Sí, yo mira mira a mí ahora desde afuera me ha tocado conocer mucho más el mundo del emprendimiento también y el de la empresa de tamaño medio no sólo a nivel de multinacional pero siguiendo con con tu pregunta de las principales compañías en Chile el al final y es en mi mirada pero yo creo que el en en la en la mirada de la mirada de recruiting de estas compañías está muy centrada en 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 exclusivamente en ese liderazgo llega un liderazgo académico me explico y además en 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 un país como el nuestro muy formateado ingeniero ingenieros comerciales universidad católicos en el chile pues es algo un 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 estereotipo tipo del cual nosotros participamos nosotros somos parte de ahí y creo que los tiempos actuales esos estudios de pregrado no es que van a pasar a tener una importancia secundaria van a seguir siendo importantes y importante que el que lidere una multinacional sepa que dos más dos es cuatro me explico ¿no? que se va que sepa sumar y que sea que sea bueno en eso pero pero yo creo que 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 nuestras compañías han sido lenta en darse cuenta de la relevancia que tiene eh o que está tomando el el la 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 parte más soft o las capacidades finalmente de 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 que ese liderazgo académico que es importante se complemente con 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 otras aptitudes adicionales a simplemente eh ser un tipo muy inteligente o haber sido el mejor alumno o haber estado en el top 5% de su generación o sea yo hoy día creo que necesita gente que se para adelante que que sea capaz de de generar un propósito de diseñar una hoja ruta y que y que declare algo y que y que se le siga y que se le siga a ojos cerrados y que la gente confíe un liderazgo capaz de 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 ser súper exigente en 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 la evolución y y duro pero a la vez querido y admirado y eso eh pienso que a las que a estas compañías les les cuesta ver o sea se quedan mucho más en lo académico y no son capaces de complementar ehm lo 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 relevante que es el 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 terreno me entendí o sea yo creo que es igual de importante la academia con 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 cómo fuiste tus capacidades de desenvolverte en el recreo eh tus capacidades sociales eh tus capacidades de 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 llevar una conversa y dar un tema y de generar una admiración que en el fondo hagas una declaración y esa declaración se siga hoy día eh yo creo que las las compañías las compañías se pierden ahí y y ese nivel de liderazgo no está tan tan presente y esa inspiración yo creo que es tremendamente necesaria para que no se pierda la cultura histórica los valores históricos que tiene esta compañía ¿Me entienden? O sea muy marcados por los por las primeras generación por los por los fundadores eh que fueron tipos que que hicieron escuela ahí eh Horst Paulman en Sencosud, Juan Cunio Reinaldo Solari en el grupo Falaela, eh los Calderón, los papás de los Calderón en 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 Ripley, por nombrarte a las de a las de retail, seguramente hay muchos temas de los cuetos en la TAM y así así nos podemos ir por por las diferentes eh lo que hacen lo que hace la familia el BCI que creo que que su generación de hijos también continúa un poco un un trazado bien construido por 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 Luis Enrique en el fondo entonces hay compañías donde donde esto empieza a permear y es importante que eso se se cuide eh se respete y se y se trabaje en liderazgos que sean capaces de 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 agregar valores historia eh tan bonita que se construyó en en las generaciones anteriores en el fondo. Y en línea Jaime de los diagnósticos iniciales hay una un tema que tú siempre en el pasado por lo menos has comentado que que a veces tú sentías que las nuevas generaciones tenían más claro los derechos que los deberes por ejemplo ¿Tú sientes que las actuales generaciones lo que a ti te ha tocado ver? ¿Están un poco en esa línea o había un cambio para bien? Pensando que este diagnóstico inicial que tú nos dabas es un un poco más complejo digamos pero un poco para ver hacia dónde va la luz digamos Sí mira primero me me quedé pensando en 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 el tema de los liderazgos y si finalmente un poco en línea con lo que tú hablas del trabajo en equipo que después te lo puedo profundizar pero pero cuando tú ves un liderazgo que pone sus capacidades a disposición de la compañía donde tú ves que finalmente no estás pensando solamente en cuál va a ser la utilidad final de la compañía cuál va a ser el bono que me voy a llevar sino que estás pensando como dueño las veinticuatro horas las horas que dedicas a trabajar y las horas posteriores y donde tu fin mayor es que a la compañía y a los accionistas les vaya mejor y a la gente a tu grupo de gente la mejor la consecuencia va a ser que a ti te va a ir mejor pero hay muchos liderazgos que que están muy centrados en la última línea en el número en que me va a llegar a mí eso se esconde muy bien porque hay muy buenas capacidades detrás de 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 capacidades académicas detrás de ciertos liderazgos pero eso es donde el gobierno corporativo no debiera fallar y debiera ser capaz de darse cuenta de cuál es interés real del del de los de la principal cama de ejecutivos que tengo yo yo creo ojos a ojos cerrados y siempre quise que me fuera mejor a mí también pero como consecuencia del resultado que era capaz de obtener a través de la empresa entiendes entonces es fundamental y después lo que me me preguntaste creo que creo que una sociedad donde creo que esto está evolucionando y que lo y que los empresarios principalmente que los los accionistas con los controladores están entendiendo un poco más el tema de que de que hay que ajustar la ecuación y existen derechos existen deberes pero también existen derechos me entiendes sí es importante que las nuevas generaciones entiendan que estos derechos están y que deberían ir creciendo pero que también hay deberes esto no es for granted como alguna vez creo que te lo escucha a ti mismo esto no es gratis aquí el 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 trabajo duro y el trabajo duro paga el trabajo duro y bien hecho paga entonces esta cuestión no es sólo no sólo derecho existen deberes también y si yo tengo la capacidad a los veinticuatro años de entrar una compañía y pensar como y aprender a empezar a pensar como dueño qué significa pensar como dueño me voy a la tarde apago el computador si están las luces prendidas del piso las apago si cuido hasta 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 el taxi que le voy a cargar a la compañía entonces eso 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 es fundamental y evidentemente nos encontramos por eso digo que hay que entender los tiempos pero los tiempos también reúnen ejecutivos o reúnen jóvenes que están bien formados sólo que vienen un país que tiene veintitantos mil dólares per cápita y no seis mil ocho mil o diez mil como nos un país que ha avanzado en los últimos veinte años y ponente te encuentras con una generación de profesionales que demanda más entiendes tú tienes que ser capaz de evolucionar en línea con eso pero así como evolucionas en línea con eso tú necesitas que cuando la gente esté esté el compromiso esté y sea total y brutal y y vuelvo vuelvo a insistirte ojalá que llegue a a a trabajar como pensando en trabajar como si fuera el el dueño de la compañía entonces ahí creo que es un es es responsabilidad compartida entre el gobierno corporativo y sus principales ejecutivos y las nuevas generaciones cómo entrego las condiciones cómo entrego las condiciones primero entrego las condiciones los mejores espacios posibles para trabajar la mejor tecnología posible para trabajar las mejores conexiones la mayor apertura en términos de de horario y lo que sea necesario pero después como exijo y ahí tú sabes y me conoces a mí y entiendes que no que no transo sea busco totalmente y por todo entregar las mejores condiciones posibles pero después la exigencia total es lo que es lo que te logra agregar valor finalmente sin duda sin duda sin duda Jaime y y en línea de lo que hablábamos no es cierto de la mirada y los desafíos hacia adelante te llevo la pregunta de la necesaria ética aplicada que para ti que qué rol cumple la ética en estos desafíos que estamos enfrentando hacia adelante va también pensando en cómo las personas van a estar actuando porque te hago la pregunta porque muchas veces las compañías pueden decir sabes que lo primero para mí entregueme el resultado es que me entregó el resultado de ahí recién vamos a hablar si es que es necesario no cierto actuar de una forma u otra entonces cuál es tu mirada de del efecto que tiene el vivir valores y el actuar ético si a ti siempre te gustan estas palabras que son medias complicadas y a mí me quedan medias grandes y meterle ahí el vocabulario pero para mí al final la ética que si te la tuviera que definir seguramente te daría la peor definición de los dos entrevistados pero para mí la ética es un complemento cosa y es todo y es cómo actúas tú y yo creo que uno siempre la vida tiene que actuar con la actitud correcta y tener esa tranquilidad que te va a permitir mirar en la cara en la cara siempre a la gente yo siempre lo mencionaba en en laboralmente en mi paso por cinco te toca muchas conversaciones con proveedores te toca incluir proveedores te toca sacar proveedores te toca contratar gente te toca despedir gente lo importante siempre ser capaz de dar la cara entregar las razones y tú puedes estar equivocado también y seguramente cometí muchos errores pero tienes la tranquilidad contigo mismo que lo hiciste basado en 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 un sentido responsabilidad total y de la y actuando de la manera correcta o sea la mejor forma que tú creías en ese momento entonces está y relacionado a eso yo creo que la ética tiene que ver jorge con la construcción de tu y el desarrollo de tu marca propia al final lo único tú tienes es tu nombre y tu apellido y la gente cree que eso no es tan relevante pero al final cuando tuviste un pasar ruidoso en alguna compañía eso queda para siempre eso se mueve para siempre los hunters lo saben la competencia lo sabe tus amigos lo saben lo que pasa que nadie lo habla y nadie te lo dice entonces cuántas veces te toca entrevistar personajes que tienen antecedentes no muy buenos y que lo sabes por todas y que el tipo el pobre tipo no tiene idea pero en el fondo lo sabe porque él sabe cómo ha actuado pero él cree que el mundo entonces la construcción de la marca propia de uno es la más relevante y uno no la construye alardando y alardeando y hablando de uno y contando todo lo bueno que es todas las cosas que realizó todos los cambios que le generó la compañía toda la plata que le hizo ganar uno la construye trabajando con la actitud correcta con pasión y con toda la felicidad del mundo y con todas las ganas del mundo día a día tú construyes tu marca y cuando tú empiezas a generar cambios disruptivos en tu en tu liderazgo lo que tú estás a cargo en tus números en tus funciones es la gente la que habla por ti tu marca la construye la gente no la construyes tú si tienes esa capacidad seguramente nunca vas a tener un problema ético y siempre vas a poder dormir tranquilo yo tendría que nacer de nuevo para tener un problema ético y poder acostarme tranquilo entonces creo que el tema ético no es cuestionable uno siempre por una línea debe actuar por una línea y con la actitud correcta en base a la formación que recibí y a lo que uno sabe que es correcto entonces esa línea no se permite salir y no debiéramos salir y la verdad Jorge creo que son menos los casos que salen de un comportamiento ético de los que la sociedad realmente cree que hay la gran mayoría de las personas si opera bajo una ética correcta ¿tú sientes que hay más desconfianza en nuestra sociedad? creo que ¿hace cinco años por ejemplo? ¿o estamos más o menos igual? no sé que hace cinco años, hace cinco años creo que ya estábamos metidos en este problema y creo que ha sido incrichente, pero que hace diez años sin duda pero lo que yo creo Jorge, es que la palabra desconfianza es el cáncer principal que enfrenta Chile hoy día esto tiene que ver también con el desarrollo del social media, con las redes sociales, con la inmediatez de la información con todas las fake news que aparecen también y también con las correspondientes cagadas que se han generado o que han generado ciertas empresas ciertos políticos, ciertos problemas que han tenido o sea, no ha sido gratis no ha sido gratis pero también en ese saco entran a ver, ¿cómo te lo explico? hay casos que se tienen muy, 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 muy merecida la sanción social, la sanción de la calle que han recibido pero lo que pasa es que nos pudrieron todo el ambiente yo me acuerdo de en una reunión y yo les decía a los principales ejecutivos yo les decía, ustedes piensen que la gente cuando va a entrar al Jumbo o cuando va a entrar a cualquiera de estas cajas grandes está pensando, ¿dónde me van a cagar? quizá el Jumbo es un mal ejemplo porque el Jumbo es una marca que genera confianza pero cuando voy a entrar a una cuando voy a entrar a generar algún tipo de interacción porque si un precio está mal puesto el problema puede ser tecnológico para la empresa pero para el consumidor es que me están abusando entonces la palabra abuso está totalmente instalada en la agenda y eso genera una desconfianza que es brutal y la mayoría de las compañías en Chile operan compitiendo con los competidores y desarrollando su mejor oferta de valor de cara a los consumidores pero no sacamos nada con eso si la percepción del consumidor es que permanentemente te están abusando entonces cuando ocurran efectivamente estos casos de abuso o de colusión, llámalo como sea hay que ser muy duro en la sanción y no hay que transar ahí pero también por otro lado hay que defender el legado de muchas compañías que durante muchos años vienen construyendo una oferta de valor que está centrada las 24 horas del día en cómo atiendo, cómo entrego un mejor servicio un mejor producto a los consumidores y este país en eso se ha quedado mucho y al no tener confianza empiezas a perder confianza en tu institucionalidad también no solo en las empresas y hay muy pocas instituciones que cuentan con la confianza de la calle hoy día y eso es jodido y en eso hay que trabajar mira lo que pasa hoy día con las dos cámaras mira lo que pasa con el Congreso lo que pasa con los políticos en general y no es por defenderlos pero ellos se han enfrentado con un escrutinio público a diario donde cualquier noticia inmediatamente en dos minutos están los medios y el afán cuál es de los medios es buscar la noticia y buscar el problema y generar la duda generar el conflicto entonces por eso tampoco me gusta entiendo la labor que cumplen pero tampoco me gusta el comportamiento que tienen porque también como destacan lo malo debiera ser importante que se destacara todo lo bueno que se hace en este país a diario que mucha gente está aportando mucho valor y haciendo las cosas muy bien claro que a veces un poco el morbo vende lamentablemente se genera una tentación y que tiene que ver también con un comportamiento ético o sea con el cuál es el umbral ético que tiene cada uno de nosotros finalmente yo creo que eso es súper clave para adelante Jaime y una pregunta yo decía en la introducción hablábamos no es cierto de este programa el expreso cabezón que habla de de propósitos ética y transformaciones para ti el tema del propósito perdón juega un rol y te lo pregunto porque había hay como una moda en este momento no es cierto que ya se inició más o menos hace 10 años pero muchas veces se habla de que el propósito y mi preocupación es que al hablar de propósito se convierta como en otro checklist de las compañías como si sabes que ya verbalizamos un propósito estamos listos pero en realidad la clave ahí es poder vivirlo o sea una misión una visión un propósito entonces para ti con tu franqueza de siempre ¿cómo crees que las compañías están viviendo ese propósito o si es importante hablar de un propósito? Sí yo creo que sí que es sumamente hablar sumamente importante pero para mí el propósito tiene que ver con qué pasa con el consumidor cómo se mueve esa ecuación cómo ir a reclutar hoy día cómo atraer gente entonces lo necesito o lo necesito pero qué tiene que tener esta compañía cómo está mi compañía si yo mi compañía está pensando cuánta gente a cuánta gente le da trabajo nos quedamos 20 años atrás y no tenemos nada que hacer y seguramente sí ese era el Chile de 5 mil dólares pero hoy día es muy diferente entonces toda esa generación de empresarios ya la verdad que está entregando el legado a sus hijos y todos los hijos vienen mejor preparados en el sentido de una mirada más moderna en las empresas y van a aportar pero es lo básico doy trabajo pero después qué mirada de género tengo qué mirada de inclusión tengo qué mirada tengo en tema de sostenibilidad entonces cuál es mi sueño yo le hablo de sueño o propósito o la hoja de ruta que hice los próximos 3 o 5 años entonces todos estos ejes construyen el propósito entonces realmente si yo me quiero preocupar de tener una mejor compañía que entregue las condiciones que reclute a los mejores que trabaje en un buen ambiente laboral donde la gente sea feliz esos ejes me tengo que preocupar de considerarlo son parte de la ecuación ¿entiendes? entonces cuando tú me preguntas a mí por el propósito yo digo a ver pero cuál es el sueño cuál es la declaración de esta compañía hacia dónde va cuáles son los próximos 3 los próximos 5 años hay una hoja de ruta entre medio no, no hay pero hasta esto otro ¿qué me inspira? ¿qué me inspira? la gente va a venir por inspiración va a venir a perseguir algo el resultado el resultado va a ser lo económico van a querer que les vaya bien van a querer crecer pero no lo va a ser todo históricamente quizás fue mucho más relevante eso si te va a ser preguntas de sostenibilidad de la huella y de una serie de KPIs relacionados a la sostenibilidad si te va a ser preguntas de género si te va a ser preguntas de inclusión y si te va a ser preguntas de las condiciones laborales de los días de vacaciones de los horarios de cuántos días la casa entonces eso es parte de la nueva ecuación entonces eso tiene que estar recogido en el propósito de la empresa y es parte de la ecuación de hoy porque si me quedo yo no es que mira no te preocupes porque aquí pagamos muy bien y damos empleo a 100.000 trabajadores esa ecuación no existe no tiene ni una posibilidad de reclutar y de retener después y de generar deseabilidad o de generar admiración porque la gente va a entregar al consumidor final lo que tú le entregas a la gente ni un peso más entonces si la gente está comprometida con tu cultura con tu empresa con lo que con el trabajo que se hace ahí si le apasiona si es feliz con lo que hace te aseguro que la experiencia de consumidor va a ser mejor y eso es lo que el gran desafío de las compañías hoy día cómo lograr eso y no que la gente vaya solo a pasar el rato ¿me entiendes? tengo que cumplir con mi trabajo me voy tengo que cumplir con mi trabajo me voy ¿qué hiciste? te fuiste a tu casa hoy día tú hoy día vas a decir no, entreviste al Juan de Soler pero ¿qué hiciste diferente por ti por la compañía? ¿dónde marcaste una diferencia? ¿o apagaste incendios nomás todo el día? respondiste mail apagaste incendios te metiste a tu facebook a tu instagram a tu a tu a tu red social no ¿dónde marqué una diferencia? ¿dónde tuve un actuar que realmente le marcó algo a mi compañía? ¿dónde aporté valor? Jaime y hay un elemento que tú siempre hayas hablado yo he tenido la suerte de escucharle también que tiene que ver con la curiosidad y eso yo creo que es súper importante ¿por qué para ti la curiosidad ha sido relevante en tu en tu quehacer profesional y personal? porque yo creo que que y esa es como una recomendación también supermarcadora para los jóvenes el ser curioso aporta valor ser curioso ¿qué significa ser curioso? yo voy a entrar a trabajar porque estoy en un área una compañía que tiene muchas áreas me puedo preparar en el área ser bueno en el área capacitarme en el área pero pero fíjate los principales líderes las diferentes compañías tienen cierta curiosidad estoy en el negocio me interesa aprender de control de gestión me interesa aprender lo que está pasando en sistemas me interesa aprender qué pasa en persona me interesa aprender o entender qué está haciendo el gerente general lo que hace qué rol cumple entonces muévete de la silla únete a almuerzos de otras áreas entiende el rol que cumplen cada uno entiende cómo interactúan entiende qué es lo que lleva al éxito a tu compañía o qué le está faltando a tu compañía va a ser más exitoso entonces la curiosidad George paga y es gratis y es aprendizaje y aprendizaje y a veces es menos cansador que estar leyendo un libro porque lo estáis pasando bien estáis escuchando oye pero copuchento sí puede ser llámalo copuchento pero estás interactuando pero estás interactuando entonces la curiosidad para mí es un valor fundamental en los primeros años de carrera y lo aplaudo y tiene que ver con la inquietud ¿me entendí? no con el que está apegado llega a las ocho y media a su trabajo o sea a las seis no el que hace bien su trabajo que está acá que hace buenas presentaciones pero que está mirando para el lado que entiende que pasó caminando para el lado ¿qué hace? ¿para dónde va? ¿cómo se muestra compañía? entonces todo ese entrenaje en el fondo el que busca entenderlo un poco más allá seguramente va a tener más oportunidades de seguir creciendo y seguir desarrollándose es como el hambre en la curiosidad hay hambre hay ganas se ve motivación y por eso yo la aplaudo claro y también bien enfocada y asociada a la humildad claro te da la base para poder expandir los niveles de conciencia pero también para protagonizar los cambios creo que es súper importante yo la humildad hablo harto en general y uno sin duda por momentos en la vida uno tiene la codicia te gana o pierdes o haces un comentario que no es humilde y yo me encontraba cayendo en eso de repente cuando tienes un nivel de manejo de cierta información y eres más rápido y eres puede ser hasta despectivo en algún comentario pero pero eso hay que trabajarlo y y la humildad tiene que ver con el ego y eso hay que mantenerlo a raya siempre a raya entonces de repente se te sube todo pero ojalá una buena pelota de fútbol pateado en el suelo bien pateado ¿entendí? entonces cuando y eso es un autoanálisis finalmente después de días de semana oye no ojo con esto al suelo al piso porque al final uno cumple un rol y y uno puede llegar a ser muy importante jerárquicamente en una compañía pero al final estás cumpliendo un rol y en ese momento tu rol es ese pero el rol del que te abre la puerta en la entrada de la mañana es es no sé si es igual de importante para la compañía pero es significativo igual y dignifica como persona igual cuando tú eres capaz de entender eso y verlos a todos como y aplaudir el 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 rol o lo que hace cada uno yo creo que eso te hace mejor persona y te forma como mejor ejecutivo en cambio cuando 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 el ego te la gana Jorge se te fue todo porque ahí se te confunde y hay casos de corrupción en los últimos 10 años que tienen mucho que ver con el ego con lo que te pasó con el ego que te nublaste y y al final te lleva hasta hasta malversar estado financiero por 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 una situación personal de entonces bajo perfil el el con el ego maltratado y ojalá no sé si la palabra es humilde pero sensato tranquilo prudente la gente la gente va a hablar de ti la gente va a hablar de ti te va a llegar a dar vergüenza si estás haciendo bien las cosas de cómo te van a agradecer de cómo te van a premiar de cómo te van a evaluar entonces todos necesitamos que nos hagan así pero que te lo hagan así no te lo hagas tú entiendo es como la mirada no es cierto de integridad finalmente que tiene me hiciste acordar cuando hay una frase que le atribuyen a Mohamed Ali que decía mira no confío en alguien que me trate bien a mí pero que trate mal al mozo que no está atendiendo y eso tiene que ver con ser íntegro con actuar consistente y coherentemente en todo ámbito y no cuando te están viendo finalmente siempre eso es fundamental en nuestra sociedad también y es otra cosa que falta esta es una sociedad segregada socialmente y el cambio tiene que empezar por nosotros en casa con la gente que te viene a ayudar que te presta diferentes servicios y en el día a día en los Uber en los taxis en el intercambio social frente a una compra no sé todo tipo de interacciones todo tipo de cosas que uno hace dignificar los diferentes roles y aplaudir lo que hace cada uno y yo creo que que eso en Chile se está empezando a hacer pero es importante que se profundice y que sea y evidentemente esa frase yo no se la había escuchado Mohamed Ali pero me hace total sentido de qué decir una persona que porque porque tú fuiste medianamente importante es súper respetuoso o o especialmente cariñoso contigo y después te das cuenta que que le viene a traer una cuenta y la tira por la cabeza ¿me entiendes? o sea agradece siempre agradece Jaime y un poco pasando ahora a otro punto te quería pedir porque bueno tú fuiste muy mediático en un momento dado todos estos años más de 20 años en retail a la vela no es cierto todo el mundo te conocía pero después dejaste de ser CEO el 2018 de Senco y no todos saben más o menos en qué es lo que ha estado bueno hablábamos no es cierto en la introducción hoy en día tú estás asesorando y siendo consultor te ha tocado también trabajar con empresas medianas igual de relevantes pero un poco preguntarte ¿por qué te da esta situación de que más allá de tu actividad profesional te hayáis dedicado con tanta fuerza al deporte yo no sé si todos saben porque tú has estado en el triatlón ahora y te has puesto dentro de los senior pero tú ya saliste número uno en la carrera y lo estáis poniendo pero como como perro entonces ¿qué te ¿qué te llevó a tomar esa decisión ese cambio en estilo de vida que igual es heavy? si si mira trabajo bastante más de lo que la gente cree y tengo varios directorios y otras asesorías con algunas familias un poco más profundas pero elijo también ahí donde trabajar con quien quiero estar y con quien quiero profundizar quizás el retail todavía tiene una cuenta pendiente y uno nunca sabe a futuro y además he estado en algunos emprendimientos que que no hay mucha redención en el corto plazo pero que es lo más entretenido que hay y motivado ahí también aún así tengo mucho mejor control mayor y mejor control de mi vida y de mis tiempos ¿me entendí? y y es una decisión que que tomé y que he logrado llevar adelante y que estoy feliz como estoy y lo que estoy haciendo y esto nace el el al final a ver ¿a qué conclusión he llegado? yo creo que uno en la vida tiene que buscar y perseguir sus esenciales lo que es esencial para uno y hay momentos en la el resto es pérdida de foco y tiempo y uno lo hace uno hace más cosas de las que quiere hacer por compromiso por cumplir por no quedar mal pero al final eso te quita tiempo de meterle profundidad a lo que es esencial para ti en la vida y el comercio que tuvo que ver con crecimiento profesional con desarrollo con crecimiento económico oportunidades que quizá no perder fue esencial para mí el retail fue esencial en mi vida y fue muy esencial pero pero eso también trajo consigo que yo perdí ciertos ciertos temas que que en mi vida históricamente habían sido muy importantes o esenciales para mí entonces cuando yo me encuentro en una situación donde el proyecto que yo quería llevar adelante se ve truncado o no era o me era más complejo lo que yo creía poder llevarlo adelante o yo creí que no lo iba a poder llevar adelante para mí la decisión profesional no podía ser una decisión meramente económica o de poder ¿me entendí? que está en un puesto poderoso y que tenía una muy buena condición una muy buena condición entonces en ese momento yo digo el empleado de la compañía o el colaborador de la compañía que soy yo soy yo el que tengo que dar un paso al costado y con mucha razón los accionistas tienen su mirada y su derecho entonces cuando tomo esa decisión que que tiene no sé si tiene tantos meses de madurez y y se toma también vienen épocas de de pensar de de bajar un poco y de pensar en qué hacer y esto y ahí yo una de las cosas que definí es que dejé totalmente hacer deporte y dije yo quiero recuperar hacer deporte quiero quiero volver a hacer deporte no solo liga los domingos sino que quiero hacer deporte un poco más volver a hacer deporte y ahí como algo anecdótico meramente anecdótico parte el tema de correr un aero que mi señora me acuerdo me dijo tú estás loco ya hay 30 años metido en el retail y ahora voy a salir te querís nunca hay andado una bicicleta ¿cómo vas a correr un aero? un 70.3 y que era realmente una locura en ese momento bueno y ahí me preparo y en este camino de correr un Ironman encuentro consistencia con la formación de mis hijos George de mis cuatro hijos cuando parto y corro el primer Ironman el primer 70.3 que corro en enero el 19 en Pucón además de lo duro que es correr una carrera donde estás más de 5 horas batallando con tu cabeza con el corazón y con tu preparación en el fondo hay un tema que te queda hay mucho mucho de mucho de rigor mucho de disciplina mucho de aim high de ir por de ir por todo arriba mucho de no no entregarte no darte por vencido entonces hay muchos valores que son consistentes con lo que yo empiezo a ver en mis en mis enanos en su formación en mis hijos en su formación y ellos yo siento que empiezan a valorar esto también entonces quizás ellos más chicos me hayan conocido en lo en la empresa en lo y para mí y esto es bien gráfico mi persona el ya te hablé del liderazgo académico el liderazgo académico es importante pero no lo es todo para mí yo valoro mucho más el liderazgo integral el all rounder ¿me entiendes? o sea yo prefiero literalmente en español que tengan dos tres décimas menos en el colegio pero que sean capaces de desarrollar otras cosas y el deporte es fundamental pero si no es el deporte es el teatro si no es el teatro es la música en mi familia es el deporte ¿me entiendes? y yo creo que eso te enseña a hacer te va a llevar a ser un mejor profesional aprender a perder no te lo va a enseñar la sala de clases te lo va a enseñar la cancha el fair play el trabajar en equipo el entregarte entero por tu equipo el entregar tu cabeza por tu equipo hay valores muy significativos que te ayudan después a ejercer un liderazgo que marque en tu día y en tu compañía y en una sala de clases no te los va a dar nunca entonces yo ese liderazgo que en mi mirada es mucho más all-rounder lo acompaño hoy día con mi deporte y creo que mis hijos lo valoran y lo ven entonces ha sido un ejemplo y un trabajo con ellos que yo también los acompaño a ellos en sus deportes que ellos hacen practican otros deportes ya juegan hockey y juegan rugby pero lo que partió como algo meramente meramente anecdótico terminó siendo algo un esencial más en mi día entonces hoy día complemento mis horas laborales y todos los días hay una hora una hora al día o por lo menos seis días a la semana dedica al deporte y después lo segundo tú dijiste claro como uno es tiene una formación un poco competitiva parte como algo anecdótico pero después quiere hacerlo mejor y yo igual estoy haciendo un deporte en el cual uno compite con uno mismo permanentemente y donde la ley de la vida y la edad te lo hace cada vez más difícil pero como yo partí viejo todavía estoy en una etapa que soy capaz de mínimamente pero de ir mejorando así que me lo disfruto me lo sufro pero al final la decisión tiene que ver con con todo esto que te he repetido con todos estos valores que yo siento que te que te genera esa formación y que para mí en la formación de mis cuatro hijos yo creo que es fundamental de por sí son buenos alumnos está bien pero que acompañas a eso si tienes que salir de la sala de clases en el recreo que yo te lo he hablado cuantas veces en la calle tiene calle o no tiene calle tú necesitas este país necesita mucha más mucha más mucho más terreno cuántas veces el señor Pablo nos decía si acá en el séptimo piso no se toma ni una decisión vayan a la sala aprenden a costar una lechuga a ver la antigüedad que tienen los los yogur a ver cómo llegó el pescado a ver cómo está la carne la decisión pasa en terreno en la sala de máquina y para mí la experiencia finalmente la experiencia real y y el y el deporte es es lo máximo en eso y ahí fíjate ahí salmó todo este todo este cuento y efectivamente estoy haciendo triatlón y a uno le cuesta a los 50 pero pero algo hacemos todavía oye Jaime y ya un poco para ir cerrando este expreso cabezón y agradeciendo nuevamente te quería te quería pedir o sea si tú tienes algún mensaje pensando no cierto en estas generaciones nuevas los compañeros de tu hijo pues también pensando en el país yo yo creo que uno ha sido también en la línea del agradecimiento muy privilegiado hemos sido porque te va vamos teniendo una perspectiva bastante holística integral entonces pedirte si tú puedes dejar algún mensaje algo que te gustaría dejar en este expreso cabezón como hablábamos la guinda la torta algo que tú quisieras dejar si mira para cerrar el tema de los liderazgos el ser líder hoy es yo creo yo lo considero mucho más complejo lo que fue históricamente y de nuevo por el tema de la evolución de la tecnología y todo este tema la ley inmediate te sacan cualquier cuento cualquier error se paga caro entonces exponer y eso es un poco lo que le pasa a los políticos y nosotros también tenemos buenos políticos y algunos te pueden gustar otros no te pueden gustar y quizás los que no te gustan también tienen las mejores intenciones para tu país pero aquí está en el otro bando y es como le doy más duro without mercy y ellos también cuando no lo fueron como le dan duro al otro bando que estaba entonces es un liderazgo y mire el liderazgo político no hay presidente en este país en los últimos años que después del año tenga 30% más de aprobación y eso porque también nos dedicamos la otra parte la otra parte se dedica a ver cómo cómo le castiga más la gestión independiente del nivel de problemas que tenga entonces existe a nivel político lo encuentro complejísimo y y a nivel empresarial lo mismo porque te expone estás permanentemente expuesto entonces es un desafío liderazgo un desafío liderazgo y por eso que yo yo insisto que en que las compañías tienen que buscar esos liderazgos que tengan la que tengan la capacidad de inspirar generar credibilidad confianza avanzar en confianza pues si genero confianza en mi empresa va a generar confianza en el consumidor si la gente confía en mí va a traspasar eso al consumidor bueno y si tuviera que mandar un mensaje yo a generaciones más jóvenes simplemente digo que lo primero es que elijan buenos proyectos y jefe que la plata en el corto plazo no es la decisión porque lo económico va a llegar después pero primero es con quién y dónde me metí después veo qué hago entonces bueno proyectos y jefe para mí es fundamental después creo que ya te lo mencioné pero que que el trabajo tiene que ser duro y bien hecho y eso eso en el tiempo paga después les diría que que en su vida busquen atesorar momentos más que cosas finalmente los grandes momentos yo tengo muy buenos recuerdos contigo de ese paso los grandes momentos que uno pasó en la compañía quedan para siempre las cosas materiales van cambiando se van pero los momentos los atesoras para siempre y los guardas para siempre mantengan el ego a raya siempre como una pelotita de fútbol en el suelo y bien pegada pues que más te podría decir ah que persigan sin duda cuando yo te hablo de los esenciales es como tus sueños y proyectos que te inspiren que no pierdan el tiempo en algo que no los haga felices que no les inspire que no les genere nada y y en un mundo tan tan inmediato que todo pasa tan rápido yo creo que aquí también tomarse el tiempo tómense el tiempo y tomen buenas decisiones no la pasen cagando tómate un poco más el tiempo demórate un día más en responder el mail piensa un poco más en la oferta que te llegó dale tres vueltas más a lo que quieres estudiar o lo que vas a hacer tómense el tiempo no tan inmediato como es la vida hoy sino que tómense un tiempo piensen y decían y decían bien por ahí va quizás podríamos estar mucho y y y te podría decir muchas más cosas pero eso es un resumen muchas gracias Jaime de verdad bueno felicitarte por todo por supuesto todo lo que ha sido este este proceso todo ese ejemplo como hablábamos las palabras inspiran pero los ejemplos arrastran y y bueno y desearte por supuesto todo lo mejor hacia el futuro que siga ahí avanzando en el triatlón y en los proyectos también en la en los lomitos soler también no es malo ese es uno de los de los tantos emprendimientos así que bueno Jaime y agradecerte nuevamente que estoy acá por tus palabras espero que este video lo puedan ver ahora en cinco años más en diez años más y y todo con con el afán de tener mejores transformaciones y podamos construir también y ser protagonista de esa construcción hacia adelante así que Jaime nunca nunca de víctima nunca de víctima en la vida de los problemas pero los problemas son muchos y es muy fácil ser víctima y siempre protagonista hacia adelante con una mirada futura positiva y buscándolo mejor y nada Jorge agradecerte a ti finalmente llegaste a tener un programa yo creo que ese era tu sueño salir en un programa y educar gente y todo así que te felicito espero que te vaya muy bien y que ojalá nos escuche alguien y mucha suerte en todo lo que viene y en todos tus proyectos también que te vaya muy bien un gusto verte gracias Jaime muchas gracias bueno ha sido un gran expreso cabezón para cerrar esta temporada y yo quisiera más que nada agradecerles a todas y todos los que han escuchado lo que han visto y bueno con el afán y con la esperanza también de que estas reflexiones nos puedan ayudar a todos no es más que eso y siempre con mucho con mucho cariño y enviarles un abrazo muy muy grande y nos estamos viendo gracias gracias gracias